Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal y bueno, en este caso os traigo un vídeo para principiantes. Voy a empezar por el rostro y bueno, una amiga me pidió que explicara un poquito más el maquillaje y me maquillara explicándolo más y demás y bueno, pues lo voy a hacer. Y nada, voy a ir por sesiones y en esta pues voy a hacer el rostro y creo que se me ve demasiado clara, no se me está viendo bien y no sé si voy a poder grabarlo así, pero bueno, vamos a empezar para que no se nos haga demasiado largo el vídeo, ¿vale? En primer lugar, lo primero que se aplica es, bueno, yo lo primero que me aplico antes de maquillarme todo es el agua de avena, lo que pasa es que no la tengo aquí, entonces no no la puedo enseñar, pero para mí lo primero es el agua de avena siempre y lo segundo, ¿vale? pues sería el corrector. Yo os voy a enseñar una alternativa para empezar, una vez que sepáis, ya no, pero para empezar está bastante bien. Correctores pues hay en muchas clases, hay en cremita, hay en formato de en plan stick, hay de muchas maneras, ¿vale? Pero yo os enseño esto, el mío creo que, si no recuerdo mal, es de Bajin Coin, pero lo hay también en Aliexpress y en muchas de estas páginas chinas. Y bueno, si estáis empezando, pues está bastante bien porque os viene aquí todos, creo que voy a apagar el foco, porque creo que vais a ver mejor si en foco, o bueno, así. Os vienen aquí todos los tonos, ¿vale? un poquito, pues bueno, viene un blanco, que bueno, este es el único que hay como con glitter, como con brillo, ¿vale? que es un iluminador verdaderamente en blanco, después está el verde, el rosa, el amarillo y muchos tonos de beige y bueno, y un poquito de más marrón y demás, ¿vale? Yo deciros que el verde no lo uso, bueno, voy a decir primero para qué sirve cada corrector. El rosa sirve para tapar expresiones marrones, o sea, por ejemplo, lunares o ojeras marrones, cosas así. El amarillo os sirve para las rojeces, el verde también es seria para las rojeces, pero a mí personalmente no me gusta usar el verde y prefiero utilizar el amarillo, entonces utilizo el amarillo. El beige es para las zonas muy pronunciadas, o sea, ojeras que están muy pronunciadas y vuestras naranjas que es para azulitos, como tipo venas, venitas y cosas así, ¿vale? Se está cayendo una. Y bueno, yo a raíz de aquí, ¿vale? más o menos estos tonos, pues lo utilizo un poco para lo que es el contorno y demás, ¿vale? Nada, me parece una muy buena opción, está bastante bien, pero bueno, también tenéis los típicos correctores, como he dicho en el stick, que pueden ser estos así, ¿vale? que son de estos, de estos que son así, pero bueno, yo os voy a deshacer de la antigua, que para mí es la mejor que hay y nada, esto cuesta 5€ como mucho y poco más. Y bueno, pues voy a empezar el maquillaje, ¿vale? Yo no tengo muchas intervenciones porque lo que tengo son muchos lunares, pero bueno, yo los lunares no tiendo normalmente a tapármelos, ¿vale? Porque no, no sé, no me gusta tapármelos lunares, entonces simplemente me voy a aplicar un corrector que este es de abón, es el tono file, no lo voy a explicar, no sé si lo vais a ver, de abón, y pues nada, me voy a aplicar lo que es la ojera. En el otro lado pues exactamente igual, nunca se baja, siempre se difumina para adentro, lo que es para, un poco para el ojo, pero nunca hacia abajo, ¿vale? Si no queréis aplicarlo con los dedos, ¿vale? Yo os recomiendo por ejemplo, para si estáis empezando y sois, pues eso, si estáis empezando, pues por ejemplo, estas brochas que son de Bajin Coin y os sirve pues tanto para sombra, yo esta la utilizo para sombra, que ya la enseñaré, y esta pues la utilizo para el corrector, ¿vale? Porque viene muy bien, llega muy bien a la zona y aparte pues eso difumina súper súper bien el corrector, y viene muy bien, entonces pues esta ha sido una buena opción y bueno, son muy económicas. Vale, una vez que ya te he corrido las imperfecciones y tienes más en la cara pues tipo rojece y cosas así, puedo utilizar correctores para eso, pero bueno, más que nada porque supieras cómo se aplica, entonces pues no voy a pasar a hacerlo en todo el rostro. No sé si apagar el foco, que creo que se me es fatal con el foco, pero sin el foco es que no se me da pena. Con el foco se me ve demasiado clara aún. No sé cómo hacerlo. Bueno, espero que se esté viendo bien. Veis, aquí tengo muchos lunares pero no me los voy a estar tapando. Y bueno, lo siguiente serían las bases de maquillaje. Yo, ya tenéis un vídeo de las bases de maquillaje, pero os voy a decir un poco las bases de maquillaje que hay. Hay bases de maquillaje tipo como esta, que son fluido, ¿vale? Son bases de maquillaje en fluido. Hay bases de maquillaje en formato mousse, como puede ser por ejemplo esta, que son de estas que, bueno, como si fueran con polvos y demás. Yo esta tengo súper gastada, ¿vale? Después también hay bases de maquillaje en formato stick, que son estas tipo barrita así. Y bueno, también hay bases de maquillaje en tipo como estas de grimas, que son en tipo crema, ¿vale? Son como crema. Voy a quitar una para poderos la enseñar. Son hechas de tipo así de... A ver si puedo abrirlo. Tipo cremita, como podéis ver. Que bueno, te hace que tenga más cobertura y la verdad es que estas por lo menos me encantan, ¿vale? Son los tipos de... que hay. Algunas tienen más cobertura, te tienen menos cobertura. Casi siempre para encontrar vuestro tono tenéis que mezclar. Es muy difícil que una base tenga el tono exacto de vuestra piel. Casi siempre hay que mezclar una con otra porque casi nunca encontráis el tono exacto. Yo efectivamente no tengo el tono exacto en ningún maquillaje. Pero bueno, yo voy a utilizar esta y la voy a utilizar sola, ¿vale? Acabo de decir que deberíamos mezclarla y es cierto, pero yo en este caso pues sí la voy a utilizar sola. Y bueno, voy a utilizar esta de S. Es el tono 10. Y bueno, no es exacto mi tono de piel, pero es bastante parecido y por eso pues he decidido utilizarla sola. ¿Vale? Yo suelo aplicarme el maquillaje con esas esponjas así, ¿vale? Pero bueno, tenéis brochas tipo... ¿Dónde está? Bueno, a ver si encuentro la brocha. Tipo así, mofeta, ¿vale? Son las típicas, bueno, tipo mofetitas que son de... Esta en concreto es de AliExpress y bueno, pues esta así es tipo mofeta. Tenéis también las famosas... Bueno, esta no es la original, pero también la Beauty Blender, pero esta no es original, que son estas esponjas así. A mí estas me gustan en concreto bastante para el maquillaje, pero yo ahora en clases, en el curso de maquillaje, estamos utilizando... Perdón. Estamos utilizando estas, ¿vale? Así. Que bueno, yo cuando la vi por primera vez dije no puede ser esta esponja. Son celestes, lo que pasa que bueno, esta la tengo un pelín sucia. No es que la tenga sucia, es que ya de tanto usarla el color es difícil quitarlo, pero bueno, es esta así y yo cuando la vi, dije no puede ser, pero me encanta, me encanta utilizarla. Yo la humedezco siempre un poquito con agua. Normalmente la suelo humedecer con agua de avena, ¿vale? Esto es agua normal, pero normalmente la suelo humedecer un poquito con agua de avena, sino pues con el agua normal, con... Y bueno, yo el maquillaje... Tengo una paleta blanca que es donde yo he hecho el maquillaje y después lo voy cogiendo desde ahí con la esponja, ¿vale? Pero como no la tengo, pues me lo aplico, me lo voy a aplicar en la mano, ¿vale? Me voy a aplicar en la mano la base de maquillaje y pues ya voy cogiendo un poquito de ahí. Y siempre, ¿vale? Nos aplicamos maquillaje de arriba, me lo he quitado el pelo, de arriba hacia abajo, ¿vale? Y haciendo como pequeños, no sé si lo veréis, como pequeños... Bueno, me voy a tener que mirar el pelo porque me estoy matiendo de todo. Pequeños movimientos así con la muñeca, ¿vale? No... Ni arrastramos, ni en plan así, sino como haciendo pequeños movimientos así con la muñeca, ¿vale? Esto lo que hace es que, bueno, cuando tenemos abajo las correcciones, pues no nos quitemos las correcciones con el maquillaje. En las orejas no nos echamos mucho maquillaje, pero si nos lo pasamos un poquito así por encima para que el color, bueno, pues no se vea, no se vea el cambio de color. Yo normalmente los ojos, ¿vale? Se maquillan después del maquillaje, después de la base de maquillaje, lo que pasa es que yo, bueno, después de la base no, después de los polvos, de todo, pero lo que pasa es que yo ya lo tengo maquillado, pero yo normalmente me paso también el maquillaje por encima de los ojos, ¿vale? Y por encima de los lados. Lo siguiente que se hace es contornear, ¿vale? Un poquito contornear, bueno, ponerle forma al rostro. Os digo que ponerle forma al rostro, yo lo hago también con la paleta que os he enseñado de correctores, pero en este caso no lo voy a hacer porque es como, se va a hacer eterno. Entonces pues yo contornearé con un contorneador normal de los tipos de polvo, ¿vale? Pero se hace normalmente en crema, por lo menos nosotros lo hacemos en crema, pero bueno, lo haré en polvo para que no se extienda tanto el vídeo porque en crema normalmente hay que trabajarlo más, hay que llevarse más tiempo. Yo lo recomiendo en crema porque se nota más lo que es la cosa. Y bueno, ahora tocaría los polvos, ¿vale? Polvo, hay muchos tipos de polvos, enseño, hay polvos compactos, como pueden ser por ejemplo estos dos, bueno, son unos polvos que, enseño nada más que uno, son unos polvos que da color, o sea, no da color verdaderamente, no da mucho color, pero sí que da un pelín de color, como podéis apreciar, no da mucho, prácticamente que no da, no da color. Pero bueno, lo aplicáis y siempre puede quedar un poquito de color. Normalmente no queda color, pero puede quedar. Este quizás dé un poco más de color, ahí veis. Es un tono muy clarito, o sea, da muy poco color porque yo tengo el tono claro, pero bueno, sí que da un poco de color y demás al rostro. Y también tenéis los que a mí más me gusta, que son los que yo más utilizo, vale, que son los que yo personalmente recomiendo. Y son los polvos sueltos, ¿vale? Estos son de de la gama, de la marca Benigny, son los Natural Set, Colores Power. Y bueno, son estos, eso trae un montón, trae 49 gramos, trae un montón. Y bueno, veis que es un buen bote. Y estos duran mogollón. Y nada, esto es así con fructitos. Y yo esto recomiendo aplicarlo, vale, lo que pasa es que, bueno, pues no tengo, no tengo, directamente no me lo voy a aplicar porque si no, no queda bien. Yo recomiendo aplicarlo con una bola. Lo que pasa es que nosotros la bola yo la tengo en clase, entonces pues no voy a poder aplicarla. Pero recomiendo con una bola, que es lo mejor. Y los polvos se aplica, no me lo voy a poder aplicar porque ya digo que no tengo la bola y sin bola queda como muy cuarteado, se cuarte mucho el maquillaje y no me gusta. Entonces yo recomiendo con una bola. Y os digo que yo la bola, bueno, se aplica, o aplica un poco en la mano, vais mojando la bola y siempre es de abajo hacia arriba. Por si cae polvos, si empezáis de arriba abajo y cae un poco de polvo aquí, por ejemplo, se quedan pegados y no hay manera después de quitar eso. Entonces siempre es de abajo arriba por si se os cae, pues que ya hayáis echado polvo y así no se pega en el maquillaje. No sé si me he explicado. Pero bueno, que siempre tenéis que empezar a echarlo desde, no he dicho, de abajo hacia arriba. Y también se aplica un poco en los ojos y después hacer que la sombra os vuelva. Y nada, después empezamos a abrir los coloretes y de los cuales también hay muchas maneras. Muchos tipos de coloretes os voy a enseñar. No sé si tengo... Creo que sí, tengo para enseñaros dos maneras, dos formas de coloretes. Solo tengo dos... Dos formas de coloretes, pero bueno, los hay de muchas maneras. Bueno, yo tengo tres. Bueno, en primer lugar os enseño estos, ¿vale? Son unos coloretes que son los más usados, los que normalmente todo el mundo tiene, que son en plan... Pues un poco... En plan compactos, ¿vale? Yo este lo tengo muy utilizado, es uno de los que más me gusta. Y nada, es en plan compactos y ya está. Después tenéis estos, que son los típicos... Bueno, son los de líquido. Son en formato líquido y lo aplicáis y después lo difumináis un poco, ¿vale? Y son en formato así. Y después también tenéis... Yo este lo... me encanta la cajita en la que viene y todo. En formato polvos, ¿vale? Esto también parece un bronceador, pero digo que no, que son unos coloretes. Aunque yo lo utilizo como bronceador y no como coloretes. Pero bueno, son los primeros que he cogido, ¿vale? Y son tipo... Bueno, es que no vais a ver. Pero vamos, son tipo suertos, ¿vale? ¿Sabéis? Y son suertos. A mí, sinceramente, los que más me gustan son los compactos. Son los que siempre utilizo, son los que más me gustan, son de los que más tengo. Y son los que yo siempre me recomiendo cuando estamos empezando, sobre todo porque si no dejamos con demasiado cantidad ahí. Y yo en este caso pues me lo suelo aplicar con esta. Brocha también es de el spray. Pero bueno, podéis aplicarlo con cualquier otra brocha. Esto, ¿vale? Y bueno, voy a contornear primero. Os digo que yo para contornear suelo utilizar uno, pero no lo tengo ahora mismo a mano porque lo tengo guardado allí. Y voy a utilizar este. Lo que pasa es que este es que es como muy... A ver si os podéis ver. Es muy grueso y para contornear me gusta que sea así. Entonces, por eso suelo utilizar el otro porque el otro es aplastadito y me es más cómodo de utilizar a la hora de contornear. Pero bueno, voy a utilizar este ya que es el que tengo más a mano, ¿vale? Y para contornear yo voy a utilizar este contornador de abón que tiene unos tonos súper chulos y van a ser los que yo utilicé, ¿vale? Y siempre, ¿vale? Para contornear empezamos desde más o menos desde aquí arriba del hueso de la oreja, haciendo así como una minicurva hasta el principio del ojo aproximadamente. ¿Por qué hasta el principio del ojo? Para que cuando nos veamos de frente no se nos vea el pómulo marcado, ¿vale? Yo no sé si ustedes veis la diferencia, yo si la suelo ver, yo la veo bastante bien. Este mofleto parece que está como más, va adentro que este y bueno, pues eso, que no se aprecie por delante el contorno, que simplemente se aprecie en el lado. ¿Vale? Ahora me aplico en el otro lado. Ahí lo veis, ya tengo los dos aplicados, aunque este se aplique más que el otro. Y bueno, yo siempre me suelo aplicar un poco en lo que es el hueso de la mandíbula y un poquito aquí en la... Suelo aplicar un poco en el cuello también. Esto lo que te hace es que te endereza un poco el rostro, ¿veis? Te endereza un poquito el rostro, entonces suelo aplicármelo siempre. Y con la que os he dicho antes, me voy a aplicar los coloretes, que me voy a aplicar esto que son de S. Y bueno, yo lo aplico justo encima de donde hemos contorneado, ¿vale? Y difuminamos un poco con el contorno. ¿Vale? No sé si lo apreciaréis, me he echado muchísima cantidad para que lo podáis apreciar. Y bueno, ahí veis, pues un poquito como quedaría. Ahí están los dos aplicados. ¿Veis más este lado? Porque tengo el foco aquí, en el lado este. Pero bueno, que os digo que los dos están prácticamente iguales. Y por último, ¿vale? Pasaríamos al iluminador. Pues iluminamos también varios formatos. Yo tengo tres iluminadores solo, aunque me quiero acercar más porque me encantan los iluminadores. Sí la loca de los iluminadores. Pero no sé por qué, no tengo. El primero que os enseño es este, que es igual que los coloretes, es así como en líquido. Que es también de Benefit. Tiene como un pincelito. Bueno, este os tengo que decir que no es verdadero. Pero se parece bastante. Este aquí. Y no vais a ver nada. Este es uno. El siguiente que os enseño es este. Este enorme. Y es de Deli Plus, de Mercador. Ha salido el año pasado. El chico me ha llegado a mi pobre rey. Y bueno, deciros de este iluminador que no voy a poder hacer swatch porque se va perdiendo la iluminación conforme va chocándolo con los dedos. Tienes que quitártelo con la brocha que viene. Y deciros también que, bueno, podéis apreciar dos sonos que son como un rosa más oscuro y un rosa más claro. Pero en la mejilla no se queda rosa ni nada, ¿vale? Y bueno, y por último os enseño este, que bueno, lo habréis visto un montón. Este es de ese. Y es en formato polvos. Huele a coco, me encanta. Huele un montón a coco. Y me encanta. Y yo voy a utilizar esto, ¿vale? Lo voy a utilizar con esta brocha que es la que viene con este de hecho y creo que es la que mejor hace que quede. Yo suelo mezclar los colores. No sé si apreciaréis la iluminación. Voy a apagar la luz, a ver si así la apreciáis. Vale. Voy a apagar el foco. No sé si lo apreciaréis, pero vamos, se nota mogollón cuando te lo aplicas. No sé si apreciáis un poquito el brillo. Me lo voy a aplicar en la nariz. Es que se apreció en cámara, pero yo tengo el espejo enfrente y os digo que se aprecia mogollón, mogollón, mogollón. Lo que es el brillo, ¿vale? Aunque ahí no se aprecia apenas, pero es un brillo muy bonito. La verdad es que a mí por lo menos personalmente me encanta el brillo que te da este iluminador. Me encanta. Yo este iluminador lo he... Uy, lo he encendido al máximo. Lo he rescatado del fondo del cajón, lo tenía guardado y lo he rescatado y es que me chifla. O sea, me encanta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy porque solamente quería enseñaros lo que es el rostro y el rostro está acabado. Entonces, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros que nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Voy a seguir grabando. O sea, me veréis con este luz durante unos cuantos de vídeos porque voy a seguir grabando. Y que nada, que nos vemos en un próximo vídeo y un millón de besos. Adiós.